El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que Puebla entró en un nivel de alarma debido al repunte de contagios detectado este jueves, pues se confirmó el registro de 227 casos nuevos activos de COVID-19. En conferencia de prensa señaló que la curva de la pandemia de coronavirus en los últimos días se mostró estable, pero ya no con una tendencia a la baja, sino con un repunte provocado por el relajamiento de los habitantes. Destacó que las nuevas cifras se deben asumir como un anuncio alarmante, aunque aún no tienen carácter de rebrote. Y para establecer medidas de previsión que podríamos anunciar mañana. No quiero dar a esta alerta el carácter de un rebrote, pero llegado el momento lo voy a hacer, porque la mejor manera de poder enfrentar algo es reconociendo que existe. Entonces vamos a esperar mañana los resultados de mañana y poder prepararnos para anuncios relacionados con el manejo de esta alerta, de esta alerta que estamos teniendo en el número de contagiados. La capital poblana continúa como el centro de la pandemia, ya que concentra el 73% de los casos detectados diariamente. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, precisó que en total suman 36.424 infectados de coronavirus acumulados en Puebla, de los cuales 4.741 han fallecido. Los casos acumulados, solo 863 permanecen como enfermos activos, al ser los detectados en los últimos 14 días. Y de estos, 396 se encuentran hospitalizados y 67 conectados a un ventilador de respiración asistida. Barbosa Huerta aseguró que pese al aumento de contagios no se establecerá un nuevo confinamiento, sino medidas estrictas que hagan que los poblanos asuman una mayor disciplina. Estas medidas se darán a conocer mañana, 23 de octubre. ¡Gracias!